Arranca la jornada 1 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Delfín vs Independiente del Valle para jugarse en el estadio Hawkeye de Manta a partir de las 19 horas Por un lado Delfín llega a esta nueva edición de la Liga Pro 2024 con la mentalidad de arrancar de la mejor manera esta nueva edición y quieren sacar los 3 puntos en condición de local ante uno de los finalistas de la temporada pasada del campeonato ecuatoriano el cuadro Manavita se ha reforzado y preparado de la mejor manera para este arranque de la Liga Pro además que también la próxima semana jugarán Copa Sudamericana 2024 donde este miércoles 6 de marzo visitarán el estadio Banco Guayaquil donde se medirán a Deportivo Cuenca en busca de llegar a la fase grupo de la Copa Sudamericana 2024 Por su parte Independiente del Valle llega a esta nueva edición de la Liga Pro 2024 con el principal objetivo de seguir siendo protagonista en el campeonato ecuatoriano además de buscar ganar esta primera etapa de la Liga Pro 2024 ya que de esta manera asegurarían ser finalista de la Liga Pro además de asegurar un cupo a la fase de grupo de la Copa Libertad de 2025 por lo que el día de hoy es muy importante sacar un resultado positivo en el estadio Hawkeye de Manta ante un complicado cuadro cetáceo y bien amigos quien crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy será el cuadro Manavita Delfín o será Independiente del Valle coméntamelo en la caja de comentarios y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video y bien conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!